Hola, mi nombre es Luz Campos y con una gran sonrisa les comparto el calendario maya. Hoy es 12 Ok y este es un abuelito. Es el día de la justicia, del equilibrio entre la ley espiritual y la material. Su animal, el perro. El 12 nos habla acerca de intuición y también de esa parte que cada uno tenemos para dar a la unidad. Ok es la fidelidad que es hacia nosotros, no hacia los demás. Y chequemos cómo está nuestra fidelidad, en dónde la estoy poniendo. La pongo en mi pareja, la pongo en la gente, en el gobierno, en lo que digan o realmente la estoy llevando a cabo y la pongo adentro. Cuando lo ponemos primero adentro y después afuera, todo se acomoda y de alguna manera es más fácil. Si nosotros empezamos a ponerlo afuera y luego queremos ponerlo adentro, va a ser muy difícil. Y hagámonos también esta pregunta, ¿dónde va mi corazón? ¿Qué camino yo quiero seguir? ¿Cuál es el correcto para mí? Si ven todas esas preguntas son las mismas que nos haremos en el camino. Y es constantemente estar recordando si eso es lo que quiero para mí. Y con Caguac, esta hermosa energía que está a punto de terminar esta trecena, pidámosle que esta lluvia nos limpie, nos purifique y también que nos ayude a vernos como unidad.